No fue para denunciar la militancia política, fue para denunciar una militancia política. Parece que hay algunos que pueden hacerlo y otros que no podemos. Pero lo más importante es resaltar el trabajo de estos chicos que trabajan en jornadas solidarias, que han puesto de pie muchas escuelas, que han trabajado en pintarlas, que inclusive hay talleres los fines de semana para hacer estas tareas. Entonces, me parece que el 0800 va a terminar siendo una anécdota y lo que va a quedar va a ser el trabajo de todos estos chicos militantes que sin duda forman parte del país de hoy, pero sobre todo del país que viene. Un país con crecimiento, inclusivo, un país donde hay lugar para todas las argentinas y argentinos. Entonces, repito, el 0800, gracias a Dios, va a quedar en la historia casi como una payasada. Y el trabajo de nuestros jóvenes va a seguir formando el futuro de la Argentina. Justamente simbólica la presencia de la Presidenta en el homenaje a quien fue un joven militante político. Sí, un joven militante y me parece esta reflexión que hizo la Presidenta, no sólo del hecho que se estaba conmemorando hoy, sino también de ese llamado a la igualdad entre diferentes, cuando ella habló de las religiones y que todos somos hermanos y todos estamos construyendo un futuro en común, un futuro colectivo. Me parece que eso marca la visión de la Presidenta y cómo es la líder de los 40 millones de argentinos. Un honor muy grande y una cosa que fue que yo no pensaba que realmente iba a suceder, pero ha sucedido y estoy re que te emocionaba y re contenta. Y creo que en el fondo, que tantos, tantos le rinden homenaje, esta fue la culminación realmente. Fue algo que nos ha emocionado y vos viste que no ha ido a ningún lado así a rendir un homenaje. Esto es muy grande para nosotros. La familia estamos muy agradecidas. Embar el Cadri era conocido de ella. Hicieron unos cursos juntos y aparte trabajaba en el Congreso Nacional Embar, y ella era senadora en ese momento, ¿no? Así que imagínate, había una conexión. Y Embar viajaba mucho a Río Gallego porque tenía un compañero allá de Tacorralo que lo llevaba siempre a ver a Néstor. O sea que Néstor vino, es verdad que vino acá al Centro Islámico. Nos acompañó toda una noche, querido. Bueno, teniendo el ejemplo de Embar, ¿cómo ve esta actualidad argentina con tanta participación política de los jóvenes? ¡Ay, muy bien! Me parece extraordinario, cosa que antes estaba totalmente apagado y ahora no. Ahora cada día se incrementa más y los jóvenes se involucran, que eso es lo importante y lo que a nosotros nos gusta. Y de todas partes de las provincias, y acá del gran Buenos Aires, me llaman y quieren saber de Embar si no tengo algo para darle. ¿Viste? O sea que él es un referente histórico impresionante para ellos.